Descansando al lado de un pozo, a la sombra de un cifre, a la sombra de un cifre, los pastores han parado antes de llegar a Belén, antes de llegar a Belén. Cantaba José María la baba, atendiendo los trapos pa' que se secara, pa' que se secara, pa' que se secara, y el niño dormía, José le cantaba. Y una pareja de A.L.A. llegaron a toda prisa, llegaron a toda prisa, ya verán mi odio.